Parece que la gente del cártel Jalisco no cesa en su empeño por tratar de llegar a Omar García Jarfush. Apareció el día lunes en el enrejado del Hospital Juárez, allá en la Ciudad de México, en la Alcaldía de Gustavo Amadero, una manta con un mensaje dirigido a él. No está firmada, pero pues todos sabemos quiénes son los que andan tras él. De hecho, después de lo que ocurrió hace ya dos meses en el atentado, aparecieron cuando menos dos vídeos de los que tuvimos conocimiento, donde ellos, la gente del cártel Jalisco, amenazaba a Omar García Jarfush y le decían que iban a llegar con él. Incluso en estos mensajes mencionaban a López Obrador y le decían que lo investigara porque estaba coludido con la delincuencia organizada. En fin, aún así, y después de todo esto, parece que no cesan en el empeño de querer llegar a él. Es un mensaje breve que tiene incluso una fotografía de él en la parte de abajo. Es una manta muy peculiar, bien amarradita. No tiene faltas de ortografía. Esto también es de llamar la atención. Seguramente la mandaron hacer. Omar Amit García Jarfush, aquí seguimos detrás de ti. No quitaremos el dedo del renglón hasta que te matemos. De nada te va a servir esconderte en las faldas de Claudia Sheinbaum, porque es lo que sabes hacer, utilizar a la gente en tu beneficio, pinche narco con charola. Por esta frase, sé que se trata de los mismos porque es lo que le han dicho en los dos videos que difundieron después del atentado. No falta mucho para que te reúnas con tu medio hermano Javier García Morales, que era igual de lacra y ratero que tú. A su hermano lo mataron en el año 2011 en Guadalajara. Javier García Morales fue asesinado. Por eso le dicen que no falta mucho para que se reúna con él. Es una amenaza más. Esta es bastante abierta. Aquí si no, no les importó hacerla pública, igual que en los narcovideos que estuvieron compartiendo, esta a plena vista, para que la vea cualquier persona. Esto habla también de cómo han perdido el miedo. No les importa. Y cómo no les interesa que hayan agarrado aquella ocasión a tantos de ellos que al final, pues para estas personas, las personas, los líderes de las organizaciones delictivas, los que agarran, los que llegan a detener, pues son desechables y son perfectamente reemplazables. Pero bueno, es una amenaza más al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfucci. Por cierto, Lady Repsamen salió a defenderlo y dijo que esto es porque ha hecho un trabajo muy importante y que ha provocado un impacto fuerte a los grupos de la delincuencia organizada y que lo que buscan es amedrentarlo. Pero que ellos van a seguir realizando su trabajo, que el secretario de Seguridad Ciudadana ha hecho muy buen trabajo en la ciudad. Eso dice ella. Pues bueno, le dejaron otra manta a este responsable, también uno de los responsables de lo que ocurrió en Ayotzinapa. Y ahora lo ven como héroe. Dios mío. Saludos compas.